¡Gay! ¡Gay! ¡Gárgolas! ¡De los bacatranes! A mí, que por completo yo me enpegué Hasta amistades yo despegué Sin importar si me iba a perder Dice por ti A ti, que por completo yo me enpegué Hasta amistades yo despegué Sin importar si me iba a perder Dice por ti A ti, que por completo yo me enpegué Y que yo te de sin pensar en mí A ti, que por completo yo me enpegué Encontré que yo voy a hacer si no te tengo Ponerme a llorar, yo no lo creo Y aunque en la noche siempre te estoy recortando Con cada día te voy olvidando Con algo de dolor estoy pasando Porque en la noche siempre yo te estoy soñando Tu piel y tu calor deseando Pero vas a ver si no te tengo A ti, que por completo yo me enpegué Hasta amistades yo despegué Sin importar si me iba a perder Dice por ti Dice por ti A ti, que por completo yo me enpegué Hasta amistades yo despegué Sin importar si me iba a perder Dice por ti Sin pensar que yo iba a perder Contigo seguí No es que imaginé Que te iba a morir Mi intención contigo fue echar balance Ser tu hombre, tu amigo y hasta tu cantante No se te sume tu cosa en la mente No fallaste a ti Y tampoco a mi gente No tenerte Me duele No tenerte Me duele Dice por completo yo me enpegué Hasta amistades yo despegué Sin importar si me iba a perder Dice por ti A ti, que por completo yo me enpegué Hasta amistades yo despegué Sin importar si me iba a perder Dice por ti A ti A ti, a ti, a ti, a ti Esto es Gárbola Mi gente Prepárense Lo que viene No esta fácil J-Yo Los Más Yo Más A Más Busc